¿Qué capacidad técnica tiene este país para convertirse en una verdadera amenaza nuclear? Andrés Gómez de la Torre nos ha dado un recorrido interesantísimo sobre las diferentes modalidades bélicas que con carga nuclear se puede desarrollar y la tecnología que tendría Corea del Norte en este momento en caso de hipótesis bélica. Doctor Modesto Montoya, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Chema, gracias León. Muy buenos días. Modesto le enseñaba a León su tesis sobre uranio y plutonio. Sobre justamente uranio 235, plutonio 239, o sea que es un tema que lo vengo siguiendo por convicción científica y he trabajado con gente que está directamente relacionada con estos. Y efectivamente lo importante que podríamos decir ahora es que la tecnología está abierta a todo el mundo. Una cosa que avanza permanentemente ya. A nadie se le puede escapar la posibilidad de hacer un arma nuclear. Por eso es que en los años 70 se firmó un tratado según el cual las potencias nucleares, que eran 5, prácticamente obligaban al resto a no hacer armas nucleares. O sea, se tenían que autolimitar porque ya era prácticamente fácil de hacer. Digo que eso no es ningún problema. El Perú o cualquier otro país se puede hacer. El único tema difícil es el combustible, el uranio enriquecido, que es lo más difícil, o el plutonio 239. El plutonio 239 se obtiene de los reactores nucleares que funcionan con uranio incluso muy bajamente enriquecido. Es lo que tiene Corea. Corea tiene reactores del cual pudo haber sido capaz de sacar decenas de kilos de plutonio 239 para hacer bombas atómicas. Y en lo que respecta a la línea uranio 235 enriquecido, pues ha tenido varias posibilidades. Ahí está Pakistán con el famoso doctor Khan que anda vendiendo tecnología para enriquecer con centrifugadoras muy fáciles, muy pequeñas. Pero también la gran fuente, me parece a mí, debe haber sido la de los científicos soviéticos cuando cayó el muro. Yo estaba en Alemania, me acuerdo, que por la frontera se detectaba de vez en cuando un científico que salía con una maleta cargada de uranio 235. Lo metían en cárcel, pero se sabía que estadísticamente ya varios pasaban, por supuesto, y lo vendían al mejor postor. Y obviamente Corea del Norte y la Unión Soviética eran amigos. Demos que eso debió ser muy fácil. Ahora, una pregunta modesto. Dentro de este concepto de conservación de la energía planetaria, en este caso, siempre me llamó la atención que se diga que hay misiles suficientes para destruir seis veces la Tierra o algo así. O más. O más. ¿Cómo es que, desde el punto de vista físico, se puede, de una determinada cantidad de energía o masa, crear elementos que sean seis, diez, veinte veces más destructivos que la propia madre que los crea, digamos? Claro, lo que pasa es que los átomos, increíblemente, la mayor cantidad de energía la tienen almacenada en una cosa muy pequeñísima que es el núcleo. Digamos, está encapsulada esa energía. Imagínate, el átomo es como de acá a barranco, digamos, barranca, el átomo del tamaño y el núcleo del tamaño de un metro cuadrado, de un metro cúbico. Digamos, que es tan pequeñito, tan encapsulado, que solamente, pues, con el descubrimiento de la ficción, se logró liberar. Digamos, que nosotros, la Tierra, por supuesto, lleva la capacidad para autodestruirse, pues, una cantidad innoblable de veces, no solamente... Y a la inversa, o sea, hacer el, no sé, pues, el hueco negro nuclear. Es decir, algún sistema que haga que se produzca el efecto contrario al que produce la fisión nuclear. Es decir, así como hay ciertos sistemas que hacen que la explosión produzca radioactividad, ¿no hay la inversa? O sea, algún sistema que haga el concentrado de esa radioactividad. Una vez que se libera la radioactividad ya es imposible retenerlo. Por supuesto, hay manera de defendernos, pero no... Tenemos los blindajes. Si viene radioactividad, uno tiene que poner, pues, concreto, plomo para protegerse. Es lo que se hace en los centros médicos. Los centros médicos hay que poner muros para que no llegue a la gente que está pasando cerca. Esa es una defensa, pero la energía siempre va a utilizarse para destruir incluso ese blindaje. Vemos que no hay forma. Estoy pensando, sí, un poco en la... Lo interesante de mi tesis... ¿Estamos hablando de los refugios antiatómicos de nuevo? Es impresionante. Lo interesante de mi tesis, si tú lo lees, es la fisión fría. Que los libros ahora han reconocido que hemos sido los que descubrieron este fenómeno de la fisión fría. La fisión fría es un fenómeno según el cual los fragmentos salen no radioactivos. Sería un sueño tener un combustible en que los desechos no sean radioactivos. Pero esa es una probabilidad muy pequeña, pero existe... Y Andrés, ¿por qué la amenaza de Corea, que todo el mundo lee como una pataleta, en fin, con sus riesgos, pero pataleta, en fin, porque ha funcionado antes, ¿no es cierto? ¿Por qué se trata de una manera distinta, quizás más alarmista, que el tema de Irán? Buena pregunta. Buena pregunta, pero yo creo que una de las claves es entender que... Por ejemplo, cuando se producen las famosas guerras punitivas multinacionales o unilaterales, primera y segunda, en el caso de Irán, León, había la presunción de que existía armamento nuclear. Repito, presunción. Lo que sí sabía, se sabía evidentemente que Irán tenía armamento químico y bacteriológico. Sí, sí había esa información real. Sí, Irán también tiene una capacidad nuclear y también tiene una capacidad de cohetería balística. Pero uno de los... ¿Y amenazado también, que va a destruir el helio y demás? Sí, sí, exactamente. ¿Que viene a ser como destruir Taiwán, Japón, en el... Algo por el estilo, algo por el estilo. Yo creo que en primer lugar son dos cosas. Primero, que es un resabio claro de Guerra Fría. Y hay algunos autores que dicen, bueno, este es parte de los resabios de la Guerra Fría. Segundo, porque es evidente que si bien Corea del Norte, si uno analiza, la capacidad militar convencional de Corea del Norte es bastante inferior a la de Corea del Sur. O sea, estamos hablando que Corea del Sur sí tiene una capacidad, una superioridad. ¿En qué temas? Cualitativamente, si bien tiene fuerzas armadas menores, menos de la mitad, pero cualitativamente y en tecnologías, en términos convencionales, armas clásicas, es superior. Pero el gran valor agregado, el gran expertise de Corea del Norte es el armamento nuclear. Entonces, y esto no es relativamente nuevo. Sí, entiendo lo que va, es el eje del mal, Corea del Norte, esta guerra y posguerra fría, rean el eje del mal, todas estas cuestiones. Pero lo que hace visible hoy día, más que todo, es que efectivamente, para empezar, hay precedentes de ensayos coheteriles, que si bien es cierto, algunos han sido frustrados, pero está. O sea, Corea del Norte ensaya estas tecnologías balísticas. Corea del Norte muestra abiertamente sus desfiles militares, su cohetería de alcance, no solamente de largo alcance, león, sino de alcance intermedio y alcance corto, se sabe. Entonces, este factor nuclear es el que me parece hoy día, es el que hace más llamativa esta crisis. Y obviamente, hablábamos con Chema algo un poco, digamos, esta similitud con la crisis de los misiles del año 62. Y así como hay cabezas calientes nucleares, hay que mantener la cabeza fría. Y recordamos esa famosa película, Chema, ¿te acuerdas? En donde está el ex secretario de Defensa de los Estados Unidos. Robert McNamara. Sí, Robert McNamara, hablando de lo importante que son los canales de la comunicación y los aspectos psicológicos personales en la toma de decisiones, esa triangulación y ese tema que hubo entre Fidel Castro y Khrushchev. En esa época de los teletipos. Así es. Los teletipos que llegaban, indicaban una serie de temas, como por ejemplo, ¿en qué estado de ánimo Khrushchev ha mandado este telegrama? O de repente no lo ha mandado Khrushchev. ¿Quién lo puede haber mandado? Entonces había que llamar a diplomáticos, etcétera, que habían estado en la Unión Soviética para saber más o menos quién estaba enviando esos temas, ¿no? Pero el tema creo crucial en este tema, en este campo, es que se ha creado un terror nuclear que a mi entender no es muy justificado, pero es después de Hiroshima y Nagasaki, a tal punto que esta tecnología que es positiva y que nos hubiera salvado del calentamiento global, pues sufre tanto y que se manifiesta en este momento por una cuestión de Corea del Norte y uno, pues, causa inmediatamente terror. Exactamente, no es menos peligroso, como se ha mencionado, que las químicas, que la biológica, ¿no? Bueno, a eso iba la pregunta que quería hacerle a Modesto. Exactamente. Si las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en lugar de ser nucleares, hubieran sido biológicas o químicas, ¿cuál hubiera sido en magnitudes aproximadas la proporción del daño mayor o menor que la propiamente nuclear? Peor, porque imagínate, una vez liberado un virus de esos que no tienen defensa, pues, estas cepas, entonces todo Japón se hubiera contaminado y se hubiera caído, digamos, quedado totalmente devastado, ¿no? Claro. Nosotros, en ese sentido, los nucleares tenemos más terror cuando entramos a un laboratorio de biología que a un laboratorio nuclear para entrar al Instituto Louis Pasteur de Francia, uno tiene que meter un montón de cosas que parece un astronauta y con barreras para que no se escape ningún virus, como que... Eso también hay que ver en algún momento, creo, porque hay una imagen terrorífica del tema nuclear cuando hay otros todavía más... En la época de la Guerra Fría, era una especie de paz, entre comillas, porque las potencias no jugaban directamente entre sí, pero sí con ciertos países. Ejemplo, África, ¿no es cierto? Era más predecible la Guerra Fría. Entonces, cuando desaparece la Guerra Fría, aparentemente ya todos, decimos, como que respiramos aliviados por la amenaza atómica, estoy hablando, y resulta que no. Resulta que ahora tenemos una situación menos controlable, Andrés, ¿es posible? Por supuesto. A mí no me cabe la menor duda. O sea, si algo tenía celo de virtud, bueno, tuvo la Guerra Fría, es que hacía predecible las cosas. Ahora, ¿no deja de ser un poco paradójico? Parecería siendo un símil... Tú sabes, Chema, has visto este famoso especial de Robert McNamara, que fue secretario de defensa, ahí describe todo el proceso de toma de decisiones, cuando se produce la crisis de los misiles, que Khrushchev, al igual que eventualmente Kim Jong-un, puede estar aprisionado por sus sectores internos duros, fuerzas armadas, servicios de inteligencia, por lo que la toma de decisiones se hace mucho más compleja, los sabotajes y las presiones. Y hay una teoría que dice, Boris, es un gobernante joven que lo que necesita es legitimarse internamente. Y ese es un problema de legitimación interna y tiene que lidiar con las fuerzas armadas, con los servicios de inteligencia, que tienen sus propias agendas de poder interno y externo, y sus propios objetivos. Entonces, podría ser también... Es verosímil que esta crisis, más que una cuestión internacional, se dé a un tema de manejo interno y cuando se puedan, digamos, balancear esta fuerza de correlación interna. El ejército popular de Corea del Norte es un ejército poderosísimo que ha nacido con Kim Il-sung, o sea, que es una base, es un centro de poder. Si bien es una monoclasia marxista, pero como todo Estado ex-soviético, la fuerza armada tiene un peso. Los servicios de inteligencia tienen un peso a veces paralelo. Y el partido, el partido único, tiene otro peso. Entonces, el gobernante tiene que pesar y contrapesar. Y está en el poder, y es un gobernante joven, y tiene que negociar con todas estas alícuotas o estas partes en la toma de decisiones que influyen. Ahora, hay otro aspecto también que sería interesante ver, es que el Occidente ha cooperado bastante con estas tecnologías en época en que era diferente. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en Francia, había cualquier cantidad de iranías que estudiaban balistas, titulada, electrónica, robótica, un ejército increíble. No creo que estos ahora que está otro régimen no estén colaborando con su país, de modo que esta tecnología de los misiles y todo eso es extremadamente conocida. Y como son amigos, supongo, de Corea del Norte, también ahí ha habido una difusión tecnológica que es inevitable. Hay que recordar, si me permite, que Francia fue gran proveedor y tuvo excelentes relaciones militares activas. Con Irak. En los 80 con Irak. Claro. Por supuesto. Con Irak. Y el ejército y la fuerza aérea iraquí estaban basadas en armamento francés cuando en los años 80 fueron excelentes relaciones. Y Estados Unidos en la guerra del 2003 lucha, entre otros, con material, contra material militar francés. Lo acabamos de ver con la llamada... Sí, pero los mismos americanos hicieron llamada también a Irak. Ah, sí, claro. Porque en la guerra entre ellos, nueve años, lo que buscaron todos era que se desgasten unos con otros. Eso también es cierto. Y entonces le daban armamento al que iba perdiendo para que equilibre entre Irak y Irak. Para que se desgaste entre ellos. Y todo lo que decías, toda la primavera árabe y los regímenes que han caído ahora después de la primavera árabe en su momento fueron engreídos de Occidente, ¿no? Sin ir más lejos el coronel Kadhafi, por ejemplo. ¿Hasta dónde puede, Andrés, hasta dónde puede llegar China con esto? Yo creo que China está muy preocupada por dos motivos. Pues, en primer lugar, China es un gran proveedor. O sea, cuando cae la Unión Soviética hay un problema de abastecimiento de tecnologías militares. La Unión Soviética tenía como política cerda y voz. Hoy día la Federación Rusa vio que el tema de las armas es un buen negocio. Y por eso es que ni siquiera en términos convencionales Corea del Norte hoy día tiene armamento de punta ruso. No lo tiene. Probablemente Venezuela sea un país que tiene armamento. El tipo de armamento de compra es de mayor tecnología. Más caro, ¿no? Y más caro, exactamente. Bueno, nunca el productor vende lo último hasta que no tiene otra nueva versión. Eso es cierto. Pero, por ejemplo, si hacemos esa comparación hoy día, Venezuela tiene armamento ruso de punta que no lo tiene Corea del Norte. En términos convencionales, no nucleares. Y China tiene la preocupación de que es un país que está muy cerca. Está a tiro de piedra, 5.000 kilómetros. La coitería intermedia tiene 3.000 kilómetros. Y es obvio que acá hay una especie de corresponsabilidad por estas relaciones militares que en un momento u otro pueden ser de cooperación, pero en una crisis pueden ser de amenaza la supervivencia de un Estado. Ahora, Modesto, desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia, estamos hablando de armamentos químicos, nucleares, biológicos, que son conceptos que ya tienen más de... En el caso del armamento químico, pues, el biológico, más de 100 años. Y en la Primera Guerra o antes, inclusive. Y se dice que los españoles introdujeron varias enfermedades en mantas aquí. Claro. En la nuclear, bueno, también ya tendrá unos 80 años. Pero, ¿y cuáles son los nuevos? ¿Cuáles son los conceptos nuevos de los que todavía no se habla tanto, pero que me imagino que deben tener, pues, también haber desarrollos de cosas nuevas tan o más destructivas que esas otras? Bueno, ahora lo que se va es a la minioterapia. Tú sabes que hay, pues, cada vez controles, avioncitos, helicópteros que se pasean sin que el país uno se dé cuenta. Hay robots moscas. Y, claro, pero lo importantísimo de lo que se acaba de decir es que China, China prácticamente domina todas las tecnologías que tiene Estados Unidos por una razón muy sencilla. La mitad, la mitad de los profesores investigadores en Norteamérica, estudiantes de posgrado, más o menos la mitad son chinos. Imagínate, entonces ya prácticamente están totalmente invadidos. Y todo ese conocimiento fluye a esa China por la característica de esa nación. De modo que ya no... China ya se ha convertido en el primer exportador incluso de tecnología avanzada. Ya no es Estados Unidos la primera potencia. Y como China es amiga de Corea del Norte. Entonces ya las cosas son muy... Sí, es complicado. Para terminar, Andrés, ¿es imaginable una hipótesis bélica de intervención de los aliados o de las Naciones Unidas en Corea del Norte? En otras palabras, para el público. La primera guerra de Corea es una guerra de las Naciones Unidas contra Corea del Norte. Más o menos. Sí, claro. Técnicamente hablando. ¿No es cierto? Pero sin armamentos nucleares. Y lo que ocurre con Corea del Norte es que China interviene y manda millones de soldados. ¿Verdad? Con un armamento no muy sofisticado, pero en fin. Había una masa crítica de gente enorme que hace frente y al final termina esto en una especie de empate. El famoso paralelo 38. Muy bien. ¿Hoy día es imaginable una moción en las Naciones Unidas parecida a la que hubo en aquella oportunidad? Es difícil. Difícil. Al menos si nos atenemos a los indicadores de los pronunciamientos oficiales, hoy día Corea del Norte tiene un solo aliado, que es Estados Unidos, que lo ha expresado con la firmeza. ¿Corea del Sur? Corea del Sur, perdón. Sí. Perdón, sí. Corea del Sur tiene un aliado claro. Y la demostración militar de esto es lo que me parece que ha percutado la crisis. El sobrevuelo del día miércoles de dos bombarderos estratégicos B-2 Sprit. Ok. Que es una clara señal del alineamiento de los Estados Unidos. Rusia y China, a través de lo que ha expresado, por ejemplo, el canciller Lavrov, las posiciones son mucho más matizadas. O sea, ya son dos elementos en el Consejo de Seguridad. También que yo creo que por el momento hay más unilateralismo por el momento que multilateralismo. Bueno, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Doctor Moesto Montoya y Doctor Andrés Homero. Hay que estar tranquilos porque, según he entendido, es una declaración de estado de guerra, que es un poco defensivo. O sea, no me moleste. Sí. Porque técnicamente son países en guerra hasta ahora. O sea, el norte de Corea del Sur. Porque se firmó, o nunca se firmó un armisticio. Lo que se estableció, de hecho, es el famoso paralelo, la zona desmilitarizada y cosas así. Pero hay también, digamos, negocios internacionales compartidos. Bueno, entre ellos con el Perú, Corea del Sur, que se ha vuelto un proveedor militar en los últimos años. Recuerde usted que el cargo del presidente, el último cargo que tuvo el presidente Ollantumala todavía como militar, fue el de agregado militar en Seúl, en Corea del Sur. Así es. De ahí fue que salió del ejército, digamos. Fue dado de baja. Pero su último cargo fue ese. O sea, que tenemos toda una relación. Sí, y un convenio de cooperación técnico-militar recién firmado con Corea del Sur, el cual fue presentado por el gobierno peruano, por el Poder Ejecutivo, como un convenio tipo de alianza estratégica. O sea, somos supuestamente aliados estratégicos, según la información presentada por el Poder Ejecutivo, que eso cambia radicalmente las cosas. Entonces, para eso necesitan a los soldados del Servicio Militario de Autorio, para que vayan a Corea del Sur. Qué buena carambola. Es así un tiro con curvas, pero ahí llegaba. Muchas gracias, sí. Gracias, sí. Gracias, sí. Gracias, sí. Ese es un municipio, pero que va a decir en curva. Sí, sí, sí. Tenemos unos mensajes que dar importantes y ya volvemos. ¡Gracias!